Tres, dos, uno, fuego. Pues aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos listos para la final de la UEFA Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán. Se va a poner sabrosa después de las buenas semifinales que vimos. Bueno, sobre todo la de el Sevilla contra el Wolverhampton que el Sevilla eliminó al equipo de Raúl Jiménez. Corrumpimos este video para corregir, eso fue en cuartos. En semifinales el Sevilla eliminó al Manchester United. Abusado carnal, se te va el santo al cielo. El Inter goleó al Shakhtar y es así como ambos se encuentran en la final que se disputará en Colonia a puerta cerrada. Ni modo, es lo que hay, pero bueno, es una final europea. Así calentamos para la final de la Champions, que es el domingo entre Bayern y PSG. Y pues nada, no sé, ¿para qué le damos más vueltas si podemos viajar directo hasta Colonia? Pues aquí estamos, a punto de arrancar. El Sevilla es el máximo ganador de esta competición, busca su sexto título. El Inter busca ganar un título europeo después de 10 años. En el 2010 ganó la Champions de la mano de José Mourinho. Y después de años complicados está aquí en la final de la Europa League contra el amo y señor de la competencia, el Sevilla. Se va a poner buenazo, van a ver muchachos. Vamos a ver el Inter por conducto de Lukaku. Una fiera este muchachón, ¿eh? Salud chavos y que viva el fútbol. A ver, dos minutitos. Upa, la primera del Sevilla. Uy, ¿dónde estaba Jandanovic? ¿Qué estaban haciendo? ¡Epa! ¡Háblense, bros! ¡Háblense! ¡Ojo, ojo, ojo con el contraataque letal! ¡No, no, no! ¡Uh, qué se lo lleva, qué se lo lleva, qué se lo lleva! ¡Qué bestia, qué ferrocarril es Lukaku! ¡Qué ferrocarril! Diego, es que Diego Carlos no lo pudo contener y se le tiró encima como pudo. ¡Qué bestia es! Penal clarísimo. ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡A la bolsa, a la bolsa, a la bolsa! ¡Lukaku, Lukaku, 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 en cuatro y medio! Mi Inter de toda la vida al que estoy apoyando hoy porque en el Inter juega nuestro faraón Diego Godín se pone al frente. ¡Qué ejecución, eh! Paradiña de nacimiento con el interior del pie izquierdo a guardar a la jaula. Jesús Navas, como decían en el final. ¡Uh, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! Remate de cabeza, Luke de Jong, Luke de Jong, Luke de Jong, empate al Sevilla en once y cacho. ¡Qué buen centro de Jesús Navas, que parece que es eterno este carnal! Y Palomita, remate de cabeza poderoso y a guardar, ¿eh? ¡Upa! Casi manda de Jong con todo y portero al balón al fondo de la portería, ¿eh? Andaron bichito lo que pudo, pero nomás iba muy fuerte el remate. Bueno, le empatan a mi Inter y le ganaron a mi faraón la posición, carajo. A ver, ojo con Ocampos. ¡Nah, las manos, las manitas! ¡Ay, ay, ay! Pedía mano, piden mano, yo creo que era, ¿eh? Parecía. Están poniendo muy locos los del Inter. ¡Ay, sí le pega en la mano! A ver, le va a pegar Vanega, pasada la media hora, con un guante en su último partido en el Sevilla. Por cierto, Vanega. ¡Uy, de Jong otra vez! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Sevilla, el segundo en 32 minutos. Nada más les faltó aplaudirle. De verdad, llegó solo. Y ya remonta el Sevilla, que empezó perdiendo. Y doblete de De Jong, que ha sido muy criticado, porque ha tenido una temporada... Pero mira, está apareciendo en el momento importante. A ver, pelota parada. Aquí tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. ¡Oh, gol, 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 gol! ¿Quién lo marcó? ¿Quién lo marcó? ¿Quién lo marcó? Me paraban Diego Godín, Diego Godín, Diego. ¡Oh, Godín! ¡Godín, Dios faraón! Por eso vinimos, por eso vinimos. Para animar a Godín. Y con el sello de la casa. ¡Cabezazo poderoso! El Godín de las finales. El faraón lo empató 2-2. ¡Qué poderoso remate! Después de que la había calabaseado un poco en el segundo del Sevilla. Pues aquí, mira. En el primero, perdón, en el primero. Y qué cabezazo. Yo nada más de payaso digo que le voy al Inter por Godín, ¿eh? Pero... ¡Uy, uy! ¡Qué otro centro de Banega! Y remató... O Campos otra vez. Uf, yo salando equipos desde tiempos inmemoriales. ¡Ojo, Lukaku! ¡Ojo, Lukaku! No sé si... Pero qué... Métela, Lukaku, métela. ¡Upa, Bono! ¡Qué manera de achicar! ¡Qué ferrocadril es Lukaku, ¿eh? Yo creo que estaba adelantado. Pero el achique de Bono, brutal. Otra vez Banega. Otra pelota parada. Y otra vez el guante de Banega, ¿eh? ¡Ojito! Arriba. Pues ahora no. Ahora no, ahora no. ¡Uuuh! ¡Qué chilena! ¡Tiego Carlos! Después de que... Un partido fatal. Le... Cometió el penal. Después perdió la marca de Godin. Y se detiene una chilena de otra galaxia. Gol del Sevilla. La desvió Lukaku. Al final. No sé si va para afuera. Y Lukaku la mete, ¿eh? Pues no sé. Como haya sido. Tirarse una chilena ahí. Y que termine al fondo. Da igual como haya sido. Se adelanta el Sevilla. Arriba. Arriba. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Uy! Y sacó Navas. Ya, estamos en la compensación. A ver, Brozovic arriba. ¡Mételo! Pues la cara de Lukaku lo dice todo. Final del partido. El Sevilla, campeón de la UEFA Europa League. Por sexta ocasión en su historia. Merecido, ¿eh? Merecido, ¿eh? Yo salando equipos desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Desde que me declaré Nero Azzurro. Traje la maldición. Y el Inter se queda con las manos vacías. Pero no me queda bien el Sevilla. Pero le dice, a mí me da lo pete. Y se lo merece después de tiempos difíciles. ¿Se acuerdan que lo corrieron de la selección española un día antes del Mundial? Y luego no le fue bien en el Madrid. Pues siempre hay revanchas en el fuchibol. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Pues Jesús Navas va a levantar la Copa de la UEFA. Ahora UEFA Europa League al cielo de Colonia. La sexta para el Sevilla. Campeón de la UEFA Europa League. Campeón. Y... Es que qué bien, ¿eh? Y Navas es una fiera, la neta. Tiene todos los años del mundo. Y sigue siendo un crack. Lo de Vanega también espectacular. Que fue su último partido en el Sevilla. Se va a Arabia, creo. Y mira, De Jong, que había tenido un mal torneo. Chicharín de la UEFA League. Por cierto, lo estaba leyendo en Twitter. Aunque usted no lo crea. Así es el fútbol. Partidazo, ¿no? Partidazo, la neta. Una buena final. Me gusta la Europa League. Tiene mucho menos reflectores que la Champions, evidentemente. Y ustedes me dirán, pues, ¿cómo no los va a tener si es un torneo peor? Y sí que lo es. Pero eso no le quita que sea bueno al final. O sea, es un súper torneo con grandes equipos. Y el partido de hoy fue prueba de ello. El amo y señor de la Europa League, el Sevilla. Y el Inter, que está resurgiendo después de que pasó unos años complicados. Pues trae buen proyecto. Ahora nos divertimos, que es lo más importante. Final a puerta cerrada. Eso está rarón de ver. Y de asimilar. Y ver a los equipos al final festejar sin gente. Raro, pero es lo que hace ahorita. Y, pues bueno, el partido estuvo chido. Y con eso nos vamos contentos. Muchachos, sean felices. No se amarguen. No le den más importancia de las que tienen las cosas. Y nada. Pásenla chido. Disfruten la vida. Prepárense para la final de la Champions, que es el domingo. Yo no tengo un favorito aún. Lo voy a pensar. A ver a quién voy a salar esta vez. Y que viva el fútbol. Hasta muy pronto. Salud. Bye. 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 Gracias por ver el video.